Así lo uniste el refrán, que aunque me espine la mano Me dejó merezatuna, mi esfuerzo no será en vano Ya estoy listo para echarme la bronca con tus hermanos Tus hermanos son celosos, no sé que te cuidan tanto Son de fierro a la cintura, pero de eso no me espanto Y aunque me avienten balazos, esta noche yo te canto Hasta el pie de tu ventana, esta noche vine a verte Con acordeón o con banda, te cantaré alegremente Pa' que sepa el mundo entero, que te quiero hasta la muerte Grupo Eficaz Tu carita angelical, se compara con la rosa No se diga tu figura, puras curvas peligrosas Si tú me dieras el sí, muy pronto serías mi esposa El cielo te ofrecería, con toditas tus estrellas Si estuvieran a mi alcance, yo te haría un joyar con ellas Eso y más tú te mereces, por ser la mujer más bella Hasta el pie de tu ventana, esta noche vine a verte Con acordeón o con banda, te cantaré alegremente Pa' que sepa el mundo entero, que te quiero hasta la muerte Pa' que sepa el mundo entero, que te quiero hasta la muerte Música Gracias por ver el video